Pues pásame los contactos Bueno, te puedes decir a tu Donde tu vives Mendigo vato meco Pinche cabeza, pinche cabeza de pene Vete, 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 no pa... es que no Bro, es que no Mendigo vato, pa' allá, pa' allá, no Puta madre Te pude ir a trabajar Paso sirves, gracias God damn, boy Trabaja, ve, trabaja Perra, paso sirves, trabaja, trabajale Nivel 23 y lo acabo de fallar El problema es que no trabajan ¿Qué está pasando? No, cuando qué hace ¿Quién de chiquito no hacía tipo ejercicio con el leche? Dame aquí De que te decían Mijo, ayúdame con las compras No, no, o sea, que cuando vas a ver Y tienes espalda a donde agarra Con los dos Los dos y pa' arriba De hecho, eso es lo hacía Cuando me decían Ayúdame con Ayúdame a bajar las cosas Y agarraba la leche Y yo No, tómala Vatos, no es de noche Es que Es que a veces Los aldeanos llegan a una capacidad Que digo ¿Es un tabio o son aldeanos? Es que no, me digo Vatos, vayan a trabajar Ah, pichos putos Pasos, sirven para trabajar Y ya está Puto No, como les dijo aldeanos Aquí los dejo, chicos Ustedes trabajen Ah, me caí ¿Le pongo luz? Me están pisando los talones Esos vatos Nadie te preguntó Querías ver yo Si el dueño te destruyera Tu Tus esclavos Pues básicamente Lo bloqueo Lo insulto muchas veces Y consigo otros esclavos Y ya está Y sí Aquí nada más complicado Más nuestra vida ¿Estás haciendo por YouTube o por Twitch? YouTube Bella con 360 Bella con 360 A lo mejor voy a YouTube Porque si lo veo Desde ahí es de ser De hecho yo no hago Yo no hago eso de De arruinar islas Nomás al Tadeo Yo lo hago todo el día De hecho una vez lo hice con Toño Ah, no ¿Te acuerdas Toño? Es que con Luis El Tadeo quería hacer un songwars Entonces le dije a Luis Vamos a hacer una broma ¿Cómo se llama tu canal? Te ayudamos con Con tus songwars Bella con 360 Güey, pueden trabajar En plan Ese día Este día ¿Qué van a hacer? Se van a dormir Intenten dormir A ver los retos Intenten Ah, no No pueden pasar A la pinche cabeza de nepe Adiós, ya me voy Pobre Pobres aldeanos, man Ya Déjalo Me paso, sirve, bro Entonces si no Para que Para que están Para que están Para 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 servir Para algo Trabájale, bro Trabájale Para ser inútiles Cabeza de nepe Deja hecha Tela Para hacer granjas De hierro Y si los cabeza de nepes Son elefantes No Traen gorritos Traen gorritos Los aldeanos Son garrajeros Por aquí Mira, mira Básicamente todo esto Es Este Son las granjas Aquí está la otra granja Que Se pasan aquí En plan ahí está Atrasado Pero Se pasan aquí Y se dan la comida Y esa cosa Lo intercepta Y si Se la lleva allá Y entre Y 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 ¿Quieres ver también mi survival? No, 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 esta muy fea ahora Y esta vaca la tengo que usarla ¿Por qué dices eso? Lo hice con mucho esfuerzo Felicidades, yo soy técnico A ver, quiten ustedes dos, ahora Y ahora voy a secuestrar unos aldeanos para hacer una granja de hierro Yo voy a empezar un survival mañana Voy a secuestrar unos aldeanos ¿Te ayudo? Ah, no tienen plus, jajajaja Si se van a auto-bullying los dos A ver, cállate El Toño le hizo bullying al Diego y también se hizo bullying él solo Pues yo mañana puedo conseguir plus, así que no me afecto Pero yo Tomás dije que te iba a ayudar No, o sea, me estoy refiriendo a que el Beyo no está diciendo que nos ofendió Porque nos dijo que no teníamos plus Pues yo mañana voy a conseguir plus No, Toño te insultaste tú solo Pero porque está nevando Ah, si me da vivo en una montaña, me cago en los muertos ¿Qué va a ser? Qué raro que neve No, qué raro que neve en una montaña Pero bueno, es que yo también estoy en un... Es que mira, mira, se la pasa en mi... Ya casi se vea tú ¿Lo viste en survival o en...? Su survival siempre, pero por qué Wey, ¿quieres ver lo que me costó trae un andiano? A ver Pensé que el piso azul era... Era... A ver, tú te vas a ver ¿Cómo estás caído, Beyo? Una vez me caí, bro Siempre pasa... Y el problema es que fue un aldeano y luego me tuve que preocupar por los zombies, bro Y aquí... Y aquí... Aquí, 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 aquí Es que me cag... Es que me estuve cagando Aquí es donde tuve que hacer esta escalera Vine por aquí Pam, pam, pim, pam, pim, pam, pum Pono, porno, porno ¿Cuántos niveles son? Ya voy en el 32 Me duele las nalgas de nuevo, hostia Ah, bueno Es que... Es que... Es que... Me penetran todo... Ah, no te creas Ah ¿Sabes tus coordenadas? ¿De tu casa? No, bro Nada más digo Si vienen por acá Pues entonces la casa está por allá Igualmente mi casa se ve Yo igual Igualmente mi casa está bien Me vale... Me vale Eh... No sé qué haces en esas arriba del... Mira, allá está la aldea Hasta allá ¿Vacas? ¿Quieren vivir conmigo? Venganse, chicas Vamos a vivir juntos Venganse ¿Tú también? ¿Tú también, ovejita? Jesus Christ, bro Damn Una blan... Una oveja blanca Y tres caballos negros ¿Qué pasa en esta noche, eh? Damn Damn Diego, lo estás viendo? Diego ¿Me estás viendo? Sí Tres vacas negras Tres vacas negras Una blanca... Una oveja blanca Pues obviamente Si me voy a caer vacas Blancas Si la hay Pues sí Si la hay ¿No sabías? ¿Sí? Si la... No sabía que había... No sabía que había... Ah, tú estás hablando de Minecraft Pensé que estás hablando de la vida real No Yo dije que me quedé... ¿Cómo que qué pido? No... No... No, ahí también hay... Si pones mods... Si pones mods... Mods de realismo Sí Reinecesarios Es uno de esos mods Pero ¿Cómo te llamas Andres? Bello 460 Nada que Andres Nada pues en ello Güey A otro tadeo Es que ¿Qué pasó con la gente? Ya no saben escribir ¿Qué pasó? No es que pues estoy escribiendo En la oscuridad Usted ha visto ese waterdrop Que igualmente no me va a hacer daño Vivo un poquito así pero pues ¿Digo qué es que está bien waterdrop? ¿Digo? Ojo ese waterdrop ¿Lo hago? ¿Lo hago? Trae la sensibilidad de minecraft y en alta ¿Qué pedo? Tijuana te cae y ratón Usted me caigo Mis vacas están allá abajo Si tiene la sensibilidad muy baja De teclorato no sirve para nada No yo las tengo altas bro Porque si te ataca un creeper En plan le vas así ¿Te ataca un creeper? Literal es así Eh Buena crack Ya la siebra si bien bueno Te lo dije No la puedo agarrar Pues la agarro y Hostia Si si bien bueno Si bien bueno Bueno Esos truquitos Los hacen todos Ahí va mi waterdrop Pero el problema es que me dejó medio corazón Es de noche no Lo aplanaste muy rápido ¿Cómo que? No viste lo que me... No, no, mira No, mira Mira eso Mira eso Lo quito Le iba a quitar todo eso A la vez No, es que encima todavía No, no, no Todavía Te esperas Te esperas Te esperas Eso es poquito Eso aplané Eso aplané Eso que está ahí Estuve quitando un montón Y eso que también Eso Es que no Es que me lo flipé Ven pobre mundo Ya parece que hay en cada uno ¿Qué? ¿Cuántas palas has tenido? Le aseguró Le pusiste eficiencia No, no, eso lo conseguí Primero me hice como cuatro palas Y creo que tengo Mira, mira Tengo estas dos palas de eficiencia y rapididad Y también tengo Todavía tengo otras palas acá, mira ¿Por qué tiene todo bien? ¿Hiciste un generador de monstruos? Mira, aquí están otras palas No, es de algas Te te lo enseña ¿Cuántos diamantes tienes? No tengo uno Yo también tengo Mira, es esto Es una granja de algas Ya, pues Es una granja de algas Esta es otra granja de algas A ver ¿Cómo? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo se hace el escudo? Eh, va Básicamente Nada Está easy de hacer Sí, pero ya lo voy a buscar acá Mira Lo escribí bien No lo sé Mira, aquí está Enter Un hierro y esto Parece como si estaba haciendo No sé Un jodido tridente Y inspiraste a jugar otra vez Minecraft Aguanta ¿Qué me rompió la espalda? Y mira Mira, chicos Miren Están haciendo tríos Brutal Caballo Es que Veo mi caballo Tienen caballo Los conseguí Los conseguiste En una tormenta, ¿no? Que cayó No, pero En plan En plan Estaba tranquilamente, ¿no? Supongamos Estaba tranquilo yo Pasiendo por aquí Bajé por acá Y veo caballos aquí, bro Y oíste Esto es caballo Maté Maté casi todos Y me quedé con un caballo Porque el otro Lo maté también Y el otro El otro caballo esqueleto Lo encontré por aquí En plan Estaba ya Estaba ya De la skin No sé ¿Qué estaba haciendo? Me lo sequestré Y me lo llevé Oh, mía, mía 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 Este lo acabé por fin Qué huevo a bajar por acá Así que Le intenté el white Nunca me sale hostia Nunca me salió bueno No sé, bro Pero el chiste Que lo hago todo rápido Y aguanta ¿Tienes un portal? Sí, bro A picos de diamantes Ya tienes No, no ¿Cuántos? 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 ¿Cuántos vivan? Mía Es una granja de zombies Básicamente Nada más me espero aquí Ah, espera que caigan Cuando quieran zombies ¿Eh? ¡Hombre! Chale, tengo una idea Es que ¿Cómo vemos en tutoriales? ¿Ah? ¿Cómo? Que si tú ves muchos tutoriales así de tal cosa De granjas Sí, verdad Yo no Me gustó Me gustó Porque vi que había Había Que hay alguien hacía Minecraft técnico Y dije A ver A ver qué es esto Lo vi Y dije Este tema ¿Todavía? ¿Hagas casas de madera? Mira Básicamente Te lo cuento todo esto, eh Básicamente Esto es un spawn de zombies Ajá Y nada más Puse agua en cada esquina Para que Para que lado Eso también, verdad Cuando te encuentras un spawn Pica tres En plan Cuando Donde está el spawn Pica tres por tres, ¿sabes? En plan Tres de cada lado Tres, tres, tres Y pones agua en cada esquina Y nada más Ese es un pozo Y todos van a caer ahí Y luego Los zombies te van a dar un montón de cosas Chiste que ¿Por qué los zombies? Puedes usarlo como de experiencia O Puedes usarlo como que te dan cosas Porque te dan Te pueden dar espada de hierro Armaduras Pero Aguanta, aguanta, aguanta Demele cuento esto al Diego Y yo te lo veo ahora Y básicamente Soy Dios, bro Ajá Básicamente Que te iba a decir Oh sí Y luego caen acá Lo matas En plan Supongamos Pum, pum, pum Lo mato Y aquí caen las cosas A estas cosas La agarran Pum, pum La agarran Y la ponen en el cofre Pero como Yo tengo Lanzan tanta basura Bro Pues puse como un mecanismo Donde lo aprieto Y lo lanza A la lava Y aquí lava Hay lava aquí Que lo lance Y se queman todas las cosas Que no me sirven Y ya Eso es todo ¿Qué pedo? No, es que No, no jabón Y no, hombre Men, casi me ahogo con el cereal Sí, bro Es que Estoy bien avanzado Bro Te digo Me tragué Me trago una Cusolota de Una cusolota De puro Conflakes Conflakes Y luego van a ver Una granja De hierro Bro Ya vean Ya van a ver Una granja de hierro ¿Para cuándo? Durante un mes Espérate Porque está difícil Porque tienes que Seguir que está Un aldeano Subilo Luego un zombie También tienes que Es que no está Complicadísimo Eso ya No tiene como La de peor plan Pero primero Tengo que planar Mi terreno Vamos al de Vamos a ver El de Toño ¿Y iniciaste Toño? Toño Ah, no quiere Que lo veamos ¿Iniciaste esta transmisión? En eso estoy A ver si Ojalá Hagan hecho Ay no Soy bien pendejo ¿Qué hacen acá? ¿Y cómo secuestraste a los aliados? Ah, tú quieres ver Todavía no la has visto ¿Verdad? Como te di el camino Venga Tiempo ¿Cómo los guiaste? Ajá, exacto Eh, otra Te lo explico Te lo explico De una vía ¿Los agarras con correa? No, ves Los rails Los Plan con la vía Del tren Básicamente Vas Ah, entonces Está fácil Si Nada más Le pones la vía De tren a la casa Pero no tan fácil Para mí Porque La aldea Está a 500 metros La mera también Pregúntale al Diego ¿Verdad Diego? Ajá Más o menos Cuatro hierro es Eh Casi no Casi no hay nada Te recomiendo Que hagas Un stack De 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 Vía del tren Y como 20 De raid Por pulsado Y nada más En plan Vas poniéndolo En pulsa La aldea No se va solo Y luego Vas quitando La de aterra Y la vas poniendo De nuevo ¿Sabes? ¿Qué es lo primero Que ustedes hacen Cuando empiezan Un survival? Normalmente Lo que yo primero Es buscar materiales Buscar materiales Para Lo primero Que hago Es Buscar hierro Y todo Pero esta vez Lo hice al revés Busqué Una casa Comida y todo Y luego busqué Lo demás ¿Sabes? Yo voy a buscar Una aldea Oh si si Buscan aldea Lo más importante Ante todo Es una aldea Y que tenga Granja Porque si no Me va a morir Todos tienen Granjas Bro Lamentablemente Las Esas Estas De Algas Son como que Muy lentas La de arena No Si tienen Si tienen Oh me encontré Una manada De caballos Básicamente Las granjas De algas Son como que Muy lentas So No me gusta Mucho ¿Sabes? ¿Y las algas Por qué te dan? Eh Otra Te digo Otra Con estos Cinco De papas Ahorita no sé Por qué no están Funcionando Estas Mierdas Estas granjitas Cabeza de nepes Pinche cabezas Nepes Básicamente Las algas Te las puedes comer También Pero no te recomiendo Porque te están A medio corazón Vas Las quemas Y le haces Un bloque Si Y le haces Un bloque Le haces un bloque Y la puedes calentar Y es mejor Que el hierro Amén El carbón El bloque De algas Madinas Secas Es mejor Que el carbón Chale Me siento Ultra viejísimo Es que Es como Es como Un joven Explicándole a un viejo Que es la tecnología Es que Así me siento Antes Antes El 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 Redstone Era Ah Poquinita Redstone Y ahora Bro Ahora te quedas pensando Wow Redstone avanzó mucho Redstone avanzó mucho Es como rojita Oh nice Y hay alguien con ropa roja Ay que bonito Que pedo Se está grabando los manos Tuyo Tuyo está muy atrasado Y Muy viejito Tuyo muy viejito Oh si Eso son Ya soy Yo soy Ultra Ultra Minecraft Vieja escuela Se nota De más No No hace nada Tarderos Algunos Siento que voy a tener que hacer otra granja ¿Sabes? Una granja de cuatro O esta granja al lado de esta Pero para su cristal Los dianos también está un poquito complicado Es muy cansado Pantalones de cuero ¿Quién? Y un bloque de hierro Pero yo tengo una bota Tengo una Tengo unas botas de diamante Un pantalón casi roto de hierro Y una pecha de diamante Y si ya Ya me siento pobre Los litales Estoy siendo pobre He ido a minar Voy a minar Aprovechando Porque aquí hay un golem Necesito ¿Qué iba a hacer? Oh si Iba Madera Necesito madera Men Pobres aldeanos Le destruyeron La de esta ¿El qué? Chavales Un aldeanito Chiquito Uy habla como las mujeres Cuando se emocionan Cuando ven algo Es que tiene mucho Que no veo a un Aldeanito Que hay un Caballito Que está atravesando Este pedo Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí ya puede vincular Mi hacha de eficiencia Uno baby Let's go Let's go We got this We got this Eficiencia No hay una Fortuna No voy a quedar Me voy a quedar Me voy a quedar Ya por un tiempo O sea que Estén cultivando O sea Básicamente Va a ser Como Tipo Voy a Cont Al día No más Que yo Voy a Yo voy a esperar Que ellos cultiven Y ya me robo La casa Andy No Te vas a dejar dormir Demadrugada Ya Yes Brote Brote de acaída ¿Para qué es eso? Brote de acaída Chiquito Chiquito Dios mío Venga Madre mía Treinta y dos palos Por unos Meraldo No salgo bien No salgo bien ¿Algo bien? No salgo bien No salgo bien Ah Por Tío Tenian 5 de hierro estos vatos y 5 cascos Ando medio pobo ya El mundo se llama calle 6630 Al de puente traigo una vida Ninguno de tus amigos esta adentro verdad? Ah? Ninguno de tus amigos esta jugando ahorita verdad? Quien? Ninguno de tus amigos esta jugando ahorita verdad? Si estan jugando por que? Estoy hablando con ellos Que? Que te escucho mas callado Acá Oye mi? Como se pone el modo clasico? Como que el modo clasico? Sin esa cosa lo hago Contraba la pantera de frente y ya Esa? Esa? Bendigo gato meco Ya caete Simón? En este lado hay una aldea asi como esas de A ver Toño explica tu mundo Como de lana o algo asi? Y en la otra hay una de las Y voy a andar pescando Men Tengo la sensacion de pegarle al gol El Toño esta pescando porque yo triunfe pescando Tengo la sensacion de pegarle al gol Estoy en twitch Si a las hebras te estoy viendo de hecho Yo le dije al pedro que se comprara el club Estoy en twitch En vez de Del pase porque fuera justo el trato Aquí se pone Ahí en la otra ¿Ostia? Aquí no? Aquí no? Aquí estada Esta Aye farmears Aquí? Ay no院 esta, esta, ahi farmeo, aqui, ahi no, no sin comida vengo a tomarme continuita con mucha comida ah, la ultima vez, la ultima vez tenia un pico de diamante y se muñe si ahi es donde farmeo esmeraldas es amanecion lo unico? lo unico tuyo? esta es mi granjita de arbolitos no? aqui esta mi casa la granja de animales ahi esta mi monumento, mi portal es muy viejo este mundo verdad? muy viejo porque intenta hacer esto el generador de mobs funcionaba pero ya no siempre funcionaba de hecho hay otra manera de hacerla creo, supongo eh y aqui esta el toño, el toño necesita muchas cosas de granjas muchas pero no tiene nada yo ya tengo un chorro de cultivos como zanahoria y patatas aqui esta mi mesa de encantamiento aqui estan mis cosas esto es lo mejor mi monito esta mongolo, se le salen los ojos jajajaja jajajaja jajaja jajajaja 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 yo lo personalicé mi propio monito tuño aprovecha tienes muchas redstone redstone haz algo con todo eso no bro ¿Quieres verla? De hecho voy a cocinar Sí, ahorita la vi por eso, pensé que era un personaje Mira, mira, mira la de nuevo Mira la de nuevo, mira, me quito todo Me quito todo mi armadura No tienes así, Juan Alex Sí, estos son los primeros que te dan Mira, mira, es muy sexy Aquí está mi armadura No, ¿Cómo? Equipada, no El Toyota tiene las escosas y no las usa Oh wow Debe de ser para lo más importante Yo hizo todo a lo loco Tengo un chorro de comida Voy a buscar otra Aquí está mi granjita Bro, esto no funciona ya mucho La de... ¿Por qué no está funcionando mi granja? Antes el demo de Del Microsoft Era nomás estar como en una ciudad Y ahora ya Puedes jugar tu survival No, que nomás 90 minutos No, es que un mapa que yo hice Es que cuando se me acababa el tiempo Cuando se me acababa el tiempo Lo desinstalaba ¿Qué pido con el mapa? ¿Qué pido con el mapa? Voy a tener que hacer otro Bro, qué pido, no trabaja mis albienos Mendigos cabezas de nepe No voy a dormir Oh Ya sé por qué Ya sé por qué Ya sé por qué no trabaja Mendigos vatos, a ver Ok Aquí tengo unas ovejas Nos podrían matar más que... Hay un creeper, corre Hay un creeper atrás de mí Yo tengo mi arco con infinidad Ya tienes el Minecraft en completo, va Tú, Diego Sí Ok Mira, aquí hay un mendigo creeper, órale ¿Alguien quiere conocer a la niña con que leo la Biblia? No ¿Por qué? No, me explota la cara ¿Por qué no? No más No más, no más ¿Cómo que no más, no más? ¿No la quieres? ¿Cómo hacer? ¿Salí de una aldea chida? ¿Por qué no? No, no, no Estos caballos estaban haciendo la caricia, amigo Que pedo, wey Que pedo, wey No lo he dicho, pero Ahora, ¿y qué? Por curiosidad No, ¿por qué no he abandonado nada? No, ¿por qué no he abandonado nada? No, no, no lo tengo Las cabezas de nepe también lo hacen ¡Ah no, si hay gente! ¡Órale! ¡Tranzó! Ya llegó el ratero a 2,280 Ahí, ¿ah? Hay una campanita, amigo A ver si la campana si la toca, todos van a ir a sus casas a esconderse Toño, ¿quieres ver como se hace una granja automática? No, bueno pues Fácil ¿De qué quieres? Primero dime uno ¿Cuál quieres? Con agua, ¿no? Con un mismo resto, con agua Sí, sí, pero en plan ¿Cuál quieres? Pero ¿Cuál quieres, bro? ¿Cuál quieres, el de...? Tengo que hacer de caña de azúcar, ¿no crees? Tengo que... Lo voy a hacer, Emma Emma, en vivo y directo voy a hacer una de caña de azúcar, ¿cómo lo ven? Qué bonito monumento Bendigo monumento gay Mi mamá me dijo que no te voy a mentir Jejejeje Jejeje 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 Güey, qué pedo, mendigos aldeanos están aquí viéndose No trabajan Mis aldeanos Me quita mi tridente, mi tridente, mi tridente Mis aldeanos no trabajan ¿Por qué no tienen mis pan? Le compro Ah, sí Le voy a comprar uno coso Un cosito Le compro uno Y a ti te compro otro pan Oh, ya tengo pa' un escudo Y a ti te compro otro pan pa' que me tra... Mi mamá me compro más O me hago un escudo Me hago un escudo O un... O una... Pa' quitarle la lana Hazte un escudo Ah, pues me puedo hacer también Oh, ya Vayan a trabajar, mendigo vato Ya dejen de ser ese novio Cierra eso Me voy a agarrar mi casita ya No, es que... Oh, sí, hace que así tenga unidad De unidad No sé si funciona porque el tutorial que vi dijo que no... Bueno, pues que no pasaban Pero pa' ver Bro, vayanse hacia allá, mendigo vato mecos Que hacen acá No sé, lo golpeo Van a estar corriendo Y no van a quedar trabida O sea, hoy sé, chicos Sabía que cuando golpean Cuando golpean Los aldeanos dicen Y como que ya no te quieren trabida nada Sí Y ya no te llena No sé, pues a lo mismo Cuando quería estadiar Le pegaba por accidente Y ya no me... No, bro Y luego se hacen el chisme de Eh, güey, este güey le pera Un creeper de reo No lo iba a acercar Güey, y lo peor es que ya Que la mayoría de las que fui a y golems Pues en todos hay golems En todos lados No, hay uno que no hay golems Ah, ya sé por qué Es que si bien me conoce Vete, vete, vete Ya sé, ya sé Ya sé, ya sé, ya sé No, no, no No te metan No se metan ¿Veo? Ah, gracias ¿En cortapiedras pa qué? Oh, eh Puedes, en plan Si la cali... La puedes calentar Creo que si la pones Puedes hacer como piedra chiquita Y piedra grande El barril es como un tipo cofre Sí, es tipo cofre Pero... Sí, es tipo cofre Básicamente Pero si lo pones Al lado de un aldeano Es como... El aldeano se huele pescador Y te puede vender cosas De mar Y básicamente También es un cofre O sea, puedo poner mis cositas Y se la pongo al lado de un aldeano O sea, ese pescador Sí Pero, depende Si el aldeano no tiene ningún... Ningún tipo de trabajo ¿Puedo así decirlo? Eh... Es que quiero hacer Como tú dijiste Tiene un parche Y... Pues él... Ya tiene... Y una máquina dice Reparar y desencantar Ya... 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 Ya tiene trabajo, ¿no? Sí, ya tiene trabajo Básicamente se llama trabajo Sí, sí, sí Eso, eso Eso Mi niño se aprende rápido ¿Tiene como tres aldeanos En esta aldea? Mi niño se aprende rápido ¡Ay, gatito! Güey, qué pedo con los... ¿Qué tienes con ter... ¿Qué tienes con los gatos? Nada No, bueno, quiero para que no... Para que empaten a los índigos Ok, básicamente Te voy a decir Cómo hacerle para que consigas un gato Y no lo persigues todo el día Porque así no funciona Eh... Vas... Vas... Y nada más Vete... Vete... Vete agachado Al... Vete... Vete agachado Vete agachado por el gato Te vas agachado Y... Y nada más esperas Que él venga por ti Cuando él venga A por ti Nada más le das los pescados Y ya está Es lo único que tienes que hacer Pero tienes que hacer Que él vaya a ti Tú no lo tienes que persiguer Porque si lo persigues Eh... No... Aunque lo intentes... Aunque te acerque Y lo intentes Ahora no va a funcionar Vete agachado por el gato Güey... Mis aldeanos no trabajan ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ya lo sepas de que le doy un speed? Güey... Aldeanos? ¿Puedes trabajar? De hecho cuando lleguen los zombies No, hombre, sale una morra Básicamente yo voy a mi casa Ok Bien digo, al día no, no hacen No trabajan, pero no trabajan ¿Para qué les pago? Le voy a meter un zombie para que trabajen a la verga Bota la campanita para tocarla Ah, ¿te la vas a tocar? Eh Tú lo dijiste que conste Quiero ver cómo se meten en sus canales Se asustan bro, es como que se asustan y se besan Ya vi Se asustan Se asustan los bendigos de las llenas Agarro No lo vi Carro Estos matos tienen los tenis de rayo Correndo a mangro Que pedo, pobre salteando, están sufriendo muy limpio y viejo Dijo uno que está dando vueltas en la cama Oh, mira por acá Mauricio Me acaba de salir un edificio El edificio está en plena construcción Pero yo ya soy arquitecto en esta de la improvisación Así que mira, mira mi bro Así que mira ¿Cómo lo hago? Como el bro me acomodó Ropeando al estilo del hip hop Me doy un paso, luego el otro Y a la gente le atendió Es que mata a Pepe Grillo con el paso de robot Soy un hijo de puta El tuño no sé qué está haciendo Pero veo que está trabajando bien duro Yo estoy aceptando a los aldeanos Y consiguiendo comida a la vez Ah tuño tiene esas de esas Tuño, tuño tiempo, tiempo ¿Sabías que si le das el click El click izquierdo lo quitas Y no tienes que quitarlo todo? Mira, intentalo Click izquierdo ¿Y si? ¿Y por qué lo quitas y nada más le haces click izquierdo? ¿Sabías que ya nos corren bien rápido? Así es mi juego bro Si tan bueno Los gatos asustan con nosotros los humanos Y en golem pasó al lado el gato Y no se bien asustó Ah, que pedo bro Eh, bueno Supongo Eh, wey, ¿por qué no? ¿Por qué no trabajan estos aldeanos? ¿En plan? ¿Qué, qué? No, no, no se están dando comida ¿Qué pedo? Tendrían que no Aquí hay un aldeano que es de granja ¿Qué trancha que traeas? Tengo una idea Voy a secuestrar a otro aldeano ¿Este bato? Trae a tres esmeraldas Por un cubo de lava Hostia, Toño, hostia, Toño Hostia Uff Se empezó a escuchar tu vibrador ahí al lado tuyo ¿Alguien quiere ver cómo meto un zombie? ¿Alguien quiere ver cómo se secuestra un zombie? No, calmados, calmados Voy a hacer una foto, voy a hacer una foto Míndigos aldeanos cacas ¿Qué pasó? No, 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 no Míndigos aldeanos cacas, cacas Cacas, ¿por qué, bro? Relájate Míndigos, ¿cómo tienen al aldeanito? Pobrecito Míndigos, salte Está tranquila, güera, tranquila Básicamente lo tenían encerrado en un corral a un aldeanito Son buena gente, digo, son gente mala Lo que va a decir también Tengo animo ¿A qué? ¿Qué? Dejé la cama Así que dímeme, bro Así que dime ¿Cómo lo acompaño? ¿Cómo vengo? ¿Cómo arrepiento? ¿Al estilo del gigó? ¿Cómo cuánto se tardan los míndigos aldeanos de... ¿Cómo cuánto se tardan los míndigos aldeanos de... ¿Cómo cuánto se tardan los míndigos aldeanos de... ¿Qué, bro? Este pequeño ¿Qué, bro? Oh, qué, 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 qué Tardan poco, es... Es eficiente, pues Sí, sí, lo oro Pero... El problema es que no están trabajando los míos Trabajen, güey, ¿para qué les pago? ¿Méndigos? ¿Vatos maicos? ostia me caigo bueno yo voy por mi escudito porque estos zombies andan matando yo voy a la mina bro de hecho de hecho allá iba no sé por qué me distraje y lo mataban bueno yo me voy a minar bro porque necesito muchas cositas me muevo si me lanzo de aquí pero no medio corazón me quede bro los clíperes no porque eres el jugador y porque sí porque son racistas no sé por qué tengo como de 24 zanahorias básicamente yo que ya me voy a ir a otra aldea este bato está cultivando chichi y hasta se lo robó ven en esta aldea nomás hay un bato que cultiva y me alcanzó para todos y es bueno ya me voy a otra aldea amigo y me da una 10 dólares y le doy un puñe un espadazo al golem el que me de cien dola el que me de cien dólares le di mi cuenta no desinstalo micro fifona el que me de cien dola el que me de cien dólares le di mi cuenta no desinstalo micro fifona desinstalo mi cuenta pero borro mi cuenta de la play mi mendigo golem yo me fui de la aldea la verdad que no estaba persigue pero me te escondete porque te ha persigui todo el día mendigo vato mira por acá mauricio muy pronto el terreno que ustedes vieron que donde planeé bro a plana de todo el más bien y de ti esa montaña en mi canal digo digo esconderte mi amigo directo lo voy a decir esta montaña que vio está toda esta montaña la voy a quitar la vea a todo plano como no lo sé pero ya verá con tierra con una pala jaja tengo casi esperado si ya se fue el golem ya puedo migrar a uno mira la micro corre jajaja 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 por las 12 y yo ni cuenta tiempo de de vengo jajaja 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 si lograste ver al Mickey crack si uuuu de hecho ese vato comandará para poder tener un personaje de chiquillo con mods y ajo de hecho yo tengo un personaje chiquito y aguacate la imagen que envié no hombre guasha la tuyo no pobre pobre aldeanito lo dejaron encerrado Bueno, yo me voy a ir a mi casa ahora Uy, mansión Qué re decir, ahora Ahora que hay En esta cosa donde han Donde si picas la placa Te explota Mira por acá, maldicio ¿A dónde? Ok, nada, nada, para espaciar Ya tengo TNT Nice Encontré esta Como se llama esta cosa donde si picas la placa Te explota todo La mechera No, 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 o sea en la arena En la arena Te encuentras como tipo de aldea Que hay, a veces hay cofre El templo, el templo Oh, el templo Básicamente casi no logré poner un mendigo cubo Y casi exploto Encontré hierro Nice En esta, creo que ni hay cofre Mira por acá, maldicio Acaba de salir un edificio Men, ya me encontré como cuatro aldeas diferentes Nice Ahora estoy en una de arena A ver si aquí quedan Vimos aldeanos pobres Ah El Tadeo está en un clan nuevo Se salió el Tadeo o sigue en el chat Y lo van a sacar Ah Siempre lo, o lo sacaron o se salió Se salió el wey Eh, Tadeo ¿Cómo se llama tu clan nuevo? Tisla Eh, acabo de encontrar una ¿Cómo se dice estas cosas? Cosas abandonadas Hostia Toño, Toño Ve en mi directo Eh Mira, ve en mi directo Lo tengo aquí al lado prácticamente Oh Encontré un terreno plano Ah bueno Ah bueno Aquí voy a vivir yo Ah bueno Ah bueno Encontré a Elizabeth Una tapa No sé, yo veo una mina así en chidote y yo veo todo Un terreno plano No, es que veo terreno plano, bro Aquí voy a vivir yo, ya está Hostia Que pedo bro Si no, si no me muevo no me ve 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 Toño Toño Que? Que pedo que es eso? Si no me muevo no me ve Es el día de noche Que, que clase de cosas resulta de ¿No la conoces una? Toño Que? Osea si es la araña venenosa lleva años Pero Que pedo tiene alguna Está medio loquilla no? Uy, que estaba haciendo acá? No quiero pelea aguanta bro Eh, pero la tengo que matar Es que se me acerca mucho ¿Sabes? Me alejo Y viene, ah no no viene Me la voy a matar En esta casa En esta aldea no da nada Ah bueno Ok, como 10 aldeanos Estaba muy plano este terreno bro Elisabeth? Más plano que elisabeth creo No, no elisabeth creo No, no elisabeth creo No, no elisabeth creo Tiene más arena que la delisabeth creo Tiene más arena que la delisabeth Más tetas se dice Con respeto por favor Ok, que? Men, pero lo que no entiendo es que Son como tipo acosadores Ve, yo tu y tu y luís ¿Por qué? La niña tiene 12 o 13 años No, 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 a ver que No, 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 vamos a aclarar algo La pregunta de la hacía para molestar Porque en que mundo Vienes y dices O esta niña me va a contestar todas las preguntas O básicamente le voy a preguntar eso No, me mete hacia el Haciela molestado o algo bro Y me contestaba Y me estaba con Encima, encima Le pregunto ¿Por qué estás contestando A mis preguntas estúpidas? Y me dice Porque me da la regalada gana Ah bueno Y tal, así fue lo que me dijo Y... Y ya está Eso es todo Pero... Ahí está De cara... De cara estaba bonita Pero de... Pechonalidad... Pechonalidad... Uff, papá Nadie se excitaba De... Personalidad Pues ahí sí la cagó, ¿verdad? Sí ¿Tienen un chorro de grupos de Discord ustedes? Pues a mí me agregan un chorro de vatos A mí también Básicamente estoy agarrando... Algo... Es que el problema es que me envió una foto sin preguntarle ¿Sabes? En plan... Yo le pregunte la foto y me envía una foto Y esa... Esa soy yo... Ah bueno, ok Pa' saber... Interesante... Yo no... Yo no que ya sabe quién eres Pero bueno, ya que... O sea, qué pedo... Te quedaste así como... Qué pedo... Qué pedo, bro... Qué... 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 Qué pedo, qué pedo... Lo que pasa... a pelear por quien era más sordo no yo soy más sordo que tú que dices y tú que que yo que me toca lo peor a mí me tocó un méndigo zombie con armadura de méndigo no pero en plan porque se vio más mal luís yo no entendí no hay porque las preguntas que dice pues el luna madrid no triunfé triunfé vi el video directo triunfé ya está ya está ya está encontré un spawn de esqueletos otra granja significa eso significa otra granja ya está tengo otra granja no vamos sin un chingo si la verdad la verga como mi terreno para hacer un chorro de mecanismos ya me está copiando ya me está copiando a mí a la viana o sea eso es lo que intenté hacer desde el principio se entiende a veces los niños quieren ser como sus superhéroes a oscuro aplanando su terreno dije no voy a aplanar se entiende a veces los niños quieren ser como sus superhéroes pero tú no eres mi héroe ya pero soy el que te enseñó todo eso aunque si ni la fila ni la ni la ni la de la quien te enseñó todo todo el mecanismo trans y ya si me no hubiese sufrido que todo eso hubiese suficientemente flujo para no hacerlo ya tengo una granja de esqueleto de lo que ven directo como algo para que tú me es como lo hago para que veas como no puedo no puedo porque me están atacando un churro son mis coordenadas menos 95 menos 95 36 36 95 bueno cuando cae me dices para que te enseñe a hacer lo que de una pues para que aprendas pero a que a que los alumnos tienen que aprender verdad verdad que sí lo que ya me van a dejar dormir o Tano Tano no hay un zombie chiquito no duérmete Diego duérmete eh si hay un monstruo seca tú ya no puedes dormir eso no me traigo o sea me refiero que había un zombie chiquito y aquí viene el médico zombie mátalo bro voy a hacer la granja de esqueleto de una luego me viene un anderman no manches si hago la granja de esqueleto tendré arcos infinitos no ya está el lago de volado yo estoy muerto bello yo estoy muerto perdón por no confiar en ti porque tú eres que oh shit oh shit la salida no se que la voy a hacer esto es que bro triunfé a que aquí a que donde hay como al día nos ponamos no no hay al día nos conarco oh ya se de que hablan los grises si viven como en un castillo si viven como castilla de madea oh ya sienta los warfakes es que me quiero arriesgar la vida solo es una hay que vivirla no pero no te la juegues ahorita no ya ahi basicamente dan cosas chidas o no no es una puta mierda bro te dan como una zanahoria dos patatas cosas de experiencia y ya y un poco poquitos dos de madera y ya esta y un poco de todo basicamente bro una puta mierda asi que yo que tengo una te la recomiendo jugártela en cambio yo yo estoy haciendo aqui mi granja de esqueletos ahorita la voy a hacer yo ando en busca de una aldea buena llevo como dos semanas intentando aplanar este terreno y todavia no lo logro ah yo lo hice en un dia men yo voy de aldea de oh pero yo lo intento hacer grandote esto ya lo hice y ah entonces dices que lo mismo esta pequeño el sueño de bello es hacer el terreno mas plano de la historia si y le tomo de una foto se la enviade a louis y digo ellis dile que esta mas plana tiene mas testa este terreno que el elisabeth y ya feliz de las 4 ah de noche antes cosas de los aldeanos tambien tocado ahorita me toco medio esqueleto con un arco con un arco pero esta lejisimo me toco un un esqueleto con un arco esta lejisimo de mi casa creo que esta llegando la hora de tener un caballo esta lejos de mi casa bro que pena un caballo me acaba de elegir como su entrenador pokemon mon que pena que tu seas muy atrasado que pena es que no queria no quiero caballos ahorita pero este bajo me sigue molestando asi que pues ya que dios tu te vas a hacer la cobra donde esta la montura que encontré al principio te vistes asi se entienden a veces los niños quédense como sus superhéroes no la encuentro no me digas que se me murio se me murio no me digas que se me perdió se te mueve la montura como no me digas que se me perdió en la lava cuando me muri no me digas que se me perdió no me digas que se me perdió yo tengo como 5 yo tengo una montura la quieres? yo tengo como 4 quieres? te la envio por ahora si me quieres pásame tu correo donde vives y te la envio mañana te llegara y luego se la pones a tu caballo? si y ya y si y si con otro pase ese jajaja que pido que da eso son las 11 mas o menos en una hora ya me voy a oro porque pues me van a re... es que se me quedo despierto otra vez a las 12 me regañan esta vez 100% full máximo full hd osea dijo Antonio que te habias dormido a las 5 ay no ayer me dormi como a las 4 no ayer porque me regañaron por eso si no me hubiese quedado mas tiempo porque digo antes pues si bro me dijeron andy andy ya deja de deja de de jugar ok me dijeron si no lo dices como espérame espérame no pues a las 4 de mañana lo que le voy a decir me regañan bien feo no es cierto pero igualmente y ya y los mañanos no te regañaron? no me levanté a las 2 porque cuando me hubieses comen así me da pena bajar me levanté como a las 2 y ehh ehh que te digo si oh si me puse a jugar y si se vean? y dijo no me dijeron jugaste a las 4 de la mañana jugando y todavía sigue jugando mas y ya el otro nunca me dijeron no a mi si me encuentran jugando así las 4 de la mañana me quitan el control me quitan una buena chinga si de hecho normalmente me debian de quitar el control pero no se que paso que no me lo ha quitado el otro no está buscando mucha tierra está pelando la pelada pelada voy a llamar a fornite baby ay yo no se ahorita yo voy ay no se yo también ya me estaba volviendo tantito deja si me guardais mañana voy a hacer plano todo lo la montaña que tengo abajo mira la voy a quitar me tardare mucho la voy a quitar ya verás chévere gracias y